Bienvenidos a un cómic narrado más, en esta ocasión continuamos con el número 4 y penúltimo cómic de Legend. Ya anocheciendo en el gran puente de los impeste, los perros y gatos buscan mantenerse con vida. Legend grita, estamos rodeados. Mientras esquiva los impesteáticos grita, por aquí. Elsa grita, sigan a los gatos. Daisy pregunta, ¿los gatos? Y cuando ven al halcón comienzan a correr, al mismo tiempo en la guarida de Bagheera. Mientras la reina descansa, dos de sus secuaces entran apresurados y advierten, reina Bagheera, ya están en marcha. ¿Quién está en marcha? Pregunta ella. Vienen por los muros, creo, creo que se aproximan aquí, tenemos que convocar una batalla, tenemos que decírselo a la tribu de los perros. Dice el gato con un miedo evidente. La reina lo calma diciendo, deja de sorberte los mocos Max, ¿qué es lo que se aproxima? Y el gato del parche le grita, y yo te ruego que me digas dónde está Oni. Lo último que supe fue que ustedes dos salieron de rastreo. Entonces Max relata que su amigo Oni sucumbió ante la oscuridad final. El gato del parche le pide a Max que hable con la verdad, ya que lo que dice suena incoherente, pero Max grita, ojos rojos reina Bagheera, se acercan a la escalada. Entonces la reina pregunta, ¿sin pestes? ¿en una escalada? ¿pero si es de día? Otro de los guardias de la reina dice, nada es como debería ser mi reina, el mundo está cambiando de nuevo, por favor deje que avise a la tribu de los perros. Y Bagheera dice, si lo que dices es cierto no nos hará ningún bien de todos modos, por lo que sabemos su corazón solar podría estar muerto, y sin un corazón solar no tienen dirección, tráiganme mi armadura. Con prisa los animales han logrado evadir a los impeste y han llegado a la torre de Oz. Elsa se queja del cansancio que la persecución le ha producido, y Daisy se queja de que los gatos no les han avisado con anterioridad sobre los impestes. Mayra que había escuchado todo dice, les dijimos todo lo que tenían que saber, ustedes los perros tienen la piel muy fina. Atticus la secunda diciendo, hemos jurado protegerles por el camino de sangre. Yo no tengo la piel fina, reclama Daisy. Atticus prosigue, y haremos lo que debamos para mantener la promesa. Él sabiendo que su compañera, aún con pruebas de que los gatos son de fiar, no quiere creer en ellos, interviene. Daisy, tú ya sabes que estoy contigo, cuánto tiempo llevamos en la manada, los gatos, eh, no son del todo malos, sabes, o al menos estos no lo son. Oh genial, ahora también te estás volviendo un amante de los gatos, se queja Daisy, y Elsa vuelve a decir, no todos los gatos, Daisy, no todos los gatos, y vemos que tiene un recuerdo. Ese día la dueña estaba muy feliz porque había conseguido una nueva mascota de nombre Maverick. Se la presentó a Elsa y le pidió que la saludara, pero tan solo con olerla, Elsa reaccionó agresiva. La dueña se molestó y la castigó por primera vez. En las noticias ya comenzaban a mencionar la pandemia de los ojos rojos. Conforme pasaban los días, Elsa se tuvo que hacer a la idea de la nueva compañía, e incluso descubrió que no todo era tan malo, ya que juntos hacían de las suyas. Uno de esos tantos días de felicidad, la dueña llegó ya con la enfermedad. Preocupada por el destino de sus mascotas, decidió marcharse y dejarlos a su suerte, con tal de que sobrevivieran. Ella se disculpó con lágrimas en los ojos. Elsa y Maverick salieron a despedirse, y en eso Elsa pudo contemplar la gran llamarada en el cielo. Mientras su dueña arrancaba el auto, Maverick no pudo soportar su ausencia y corrió hacia ella. Elsa intentó detenerlo, pero la dueña aceleró y lo atropelló. Volviendo en sí, Elsa no dejaba de ver a Atticus con tristeza, y en eso el gato dijo, ¿qué me estás mirando? Habiendo los demás subido a lo alto de la torre, Herman dijo, ¿así que esto es a lo que el viejo Oz llama ahogar? En mi opinión, solo un cobarde viviría a esta distancia del suelo. Luego se percató que en el nido había huevos. Dijo, hace tiempo que no como huevos, ni recuerdo a lo que sabe, y comenzó a relamerse los labios. En eso el ave apareció gritando, y se abalanzó sobre el cuello de Elsa. Le arrancó el collar de un tajo, se paró sobre un tubo y dijo, ¿por qué han venido aquí rapiñadores? Fisgones nocturnos, ladrones, Legend rápidamente reaccionó y respondió, no hemos venido a robar Oz, ni tampoco a Fisgonear, estamos agradecidos por estar en tu presencia. Habla por ti, devuélveme mi collar, gritó Elsa. Oz molesto comenzó a letear, dijo, perros y gatos en mi torre, rapiñadores peludos con huesos que recoger, estate agradecida de que acepte esto como un obsequio en lugar de tu vida. Elsa respondió, no es un obsequio, me pertenece a mí, si mis crías hubieran nacido, las habría alimentado contigo, pequeña criatura rechoncha, tu sangre correría tibia, respondió Oz. Atticus intervino, no deseamos interrumpir tu cacería, Oz, hemos traído estos perros ante ti, en nombre de la reina Bagheera, a fin de devolver el favor que se le debe. Oz se calmó un poco y dijo, ¿la reina Bagheera? Bueno, si hubiera una rapiñadora a la que temiera, enfrentarme en combate, sería ella, y estoy en deuda con ella, ¿cómo es que a los gatos siempre se les deben favores? Legend prosiguió, gran Oz, mi nombre es Legend y soy el corazón solar de la tribu de los perros, hemos venido aquí porque nuestro hogar está en peligro y debemos hallar la ubicación de la oscuridad final para salvar, y en eso Oz se molestó de nuevo y gritó, Nunca, pero nunca jamás vuelvas a decir ese nombre en mi presencia, Chacal, o me lanzaré directo a tu garganta. Herman intervino, ¿así que la has visto? Una prisión, eso es lo que he visto, un inframundo donde habitan criaturas enfermas, respondió Oz y procedió a contar, fue un invierno escaso, las colinas quedaron estériles, busqué comida hasta que mi apetito la pedía a gritos, viéndome obligado a rebuscar en lo salvaje, los rapiñadores de lo salvaje son peligrosos, algunos están podridos mientras están vivos, cuando encontré a uno maduro fue cuando apareció, rojo y frío en la oscuridad, fui llevado bajo una cúpula de piedra y ladrillo, a una sala de jaulas que olía a carne muerta, me apresuré a escapar, hacia el aire, ascendiendo, ascendiendo con la peste a muerte en mis alas, ¿una cúpula de piedra y ladrillo? preguntó Legend, Daisy se acercó a Oz y lo amenazó, ya me cansé de escuchar tus granidos, cierra tu feo pico y devuélveme mi collar, se abalanzó sobre él intentando morderlo, Oz logró alzar vuelo y gritó, pequeña rapiñadora estúpida, si alguna vez vuelvo a verlos por aquí, a cualquiera de ustedes, incluso a los gatos, incluso a la misma Bagheera, no dirán nada salvo el viento, mientras les llevo a su muerte, luego dejó caer el collar y Elsa corrió hacia abajo, Daisy le gritó, Elsa espera por favor, pero cuando Elsa llegó hacia el collar, se quedó mirándolo perpleja y dijo, mírenlo, está destrozado, Daisy dijo, está bien, lo arreglaremos y Atticus señaló, nuestros productores son habilidosos, podríamos reparar tu baratija si tanto significa para ti, ¿alguien te ha preguntado, gato? dijo Daisy, pero en eso Legend y Atticus se percataron de que algo se acercaba en el pastizal, Atticus dijo, ¿escuchan eso? puede que no sea nada pero el viento sonó raro por un momento, Legend dijo, todos estamos nerviosos, busquemos un lugar donde pasar la noche, algún sitio cálido, y en eso un cimpeste saltó entre los arbustos, Legend alcanzó a esquivar el primer golpe, pero el cimpeste lo miraba con una furia descontrolada, Legend gritó, estás solo, rápido, llévenlo hacia el barranco, y Herman dijo, buena idea, a por él, en eso Daisy detrás del cimpeste le gritó, hey criatura, deja que un perro te enseña a pelear, y se abalanzó sobre él, Elsa gritó, Daisy, no, pero en eso los gatos llegaron como refuerzos, Atticus gritó, vamos ojos rojos, Mayra dijo, recorre el camino de sangre, y el cimpeste tomó a Atticus del cuello, hey, gritó Herman, suéltalo ahora, Mayra se lanzó al rostro del cimpeste y le gritó, deja a Atticus, entonces Atticus molesto gritó, ojos rojos ha llegado tu hora, y le clavó la flecha que traía a sus espaldas, pero por la fuerza del empuje, ambos terminaron cayendo, Daisy se percató de esto y no estaba dispuesta a que un gato se sacrificara por ella, así que corrió parándose del precipicio y alcanzó a tomar al gato por el cuello, Atticus sorprendido dijo, de, Daisy, y ella señaló, ah, cállate gato, y este es el final del capítulo 4, como extra te dejo la historia de Boris el herredo, su madre fue apresada por el ojos rojos cuando él apenas podía ver, lanzado a una muerte casi segura, otra víctima más de él, encontrado por gatos en lo salvaje, como de los suyos ellos lo vieron, un kit con buenas patas y para la floración un ingenio férreo, que los metales cantaran el haría, con sus herramientas y su fuego, con instinto e inteligencia, armaduras y espadas diseñó, llamado Boris el herrero como recordatorio de su rol, ahora en lo más profundo de la guarida de los gatos, el duro trabaja con sus ojos pequeños y negros y sus garras afiladas como navajas.